Bueno, queridos todos, quiero agradecer como siempre que nos encontramos aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha marcado nuestra historia y que lamentablemente sigue siendo relevante en nuestros días. El antisemitismo. Esa forma de odio que se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Es más que una serie de eventos trágicos que han pasado en la historia. Es un recordatorio constante de cómo la ignorancia y el prejuicio pueden causar daño y perpetuar la injusticia. Para entender lo profundo y enraizado que es este odio, tenemos que retroceder miles de años en el tiempo. Desde los días de Abraham, cuando el monoteísmo apareció como un concepto revolucionario, el pueblo judío se destacó entre las naciones. Pero lo que para nosotros era una revelación divina y una verdad para muchos de nuestros vecinos, era motivo de sospecha, incomprensión y en algunos casos también temor. En aquellos tiempos, la mayoría de las culturas creían en múltiples dioses, dioses locales, dioses regionales, y el concepto de un único dios invisible, sin forma y omnipotente, no solo era extraño, sino que también era amenazante. Cuando nuestros ancestros llegaron a la tierra de Israel y comenzaron a formar una nación con sus propias leyes y costumbres, se hizo aún más evidente nuestra particularidad. El Shabbat, la circuncisión, las leyes dietéticas, todo eso nos separaba de los demás. Vivíamos entre otras naciones, pero nuestras prácticas nos distinguían, y esa distinción era vista como una barrera. Esta diferencia que nosotros valoramos tanto generó desde muy temprano desconfianza entre los pueblos vecinos. Avanzando en el tiempo, vemos como estas tensiones se amplificaron en el contexto del imperio romano. Para los romanos, un imperio que valoraba la lealtad absoluta al emperador y a sus dioses, la negativa de los judíos a participar en los rituales religiosos romanos era visto no solo como un acto de insubordinación, sino casi como una herejía política. En su lógica, ¿cómo podría un imperio mantenerse unido si había un pueblo que se negaba a seguir las reglas básicas de convivencia religiosa? Esta situación se volvió aún más crítica cuando el templo fue destruido en el año 70 de la era común, lo que provocó nuestra diáspora. Imaginen por un momento lo que significa para nuestros ancestros ser expulsados de su tierra, dispersarse por todo el imperio romano, vivir como una minoría en ciudades extranjeras, donde éramos vistos y donde fuimos siempre vistos, hasta inclusive el día de hoy, como forasteros. La diáspora trajo consigo una nueva realidad. Ser judío ya no solo implicaba ser diferente en términos de prácticas religiosas, sino que ahora estábamos físicamente separados de nuestra tierra y eso amplificó aún más la percepción de que éramos un pueblo errante, sin lugar propio. Un pueblo con características especiales. Disperso por el mundo, sin un territorio. Y en estas comunidades dispersas, los judíos enfrentamos acusaciones que en su mayoría eran producto de la ignorancia. Se nos acusaba de todo tipo de maldades, que envenenábamos pozos, que traíamos enfermedades, que realizábamos ritos satánicos, una de las calumnias más crueles y daninas fue el libelo de sangre, las falsas acusaciones de los judíos, que los judíos utilizábamos la sangre de niños cristianos para hacer matzá en Pesaj. ¿Cómo surgió una mentira tan absurda y tan cruel? Esta mentira se basa en el desconocimiento de nuestras costumbres y lamentablemente es una necesidad de los poderes locales para encontrar chivos expiatorios para los problemas que existían en las épocas. Imaginen vivir bajo ese tipo de sospechas constantes. No solo éramos una minoría, sino que también éramos una minoría demonizada, temida y odiada. Esto pasó, me pasó a mí, hasta que llegué a Israel. No pasó hace muchísimos años. Bueno, sí pasó hace muchísimos años, pero sigue pasando hasta el día de hoy. Y aunque sabemos que esas acusaciones eran completamente falsas, no impidieron que miles de judíos fueran asesinados, expulsados o subcomunidades destruidas por el miedo y la ignorancia. Pogroms. Pogroms. Con el tiempo, el antisemitismo adquirió una nueva dimensión con la llegada del cristianismo. Los primeros cristianos, que en su mayoría eran judíos, inicialmente compartieron muchas de nuestras creencias y costumbres. Pero a medida que el cristianismo creció y se separó del judaísmo, las tensiones aumentaron. El cristianismo necesitaba diferenciarse y lamentablemente una de las formas en que lo hizo fue demonizar a los judíos. La acusación más devastadora que surgió de esta ruptura fue la del deisidio. La idea de que los judíos éramos responsables de la muerte de Jesús. Este mito, completamente infundado, pero poderosamente arraigado en la conciencia cristiana, se convirtió en uno de los pilares del antisemitismo en Europa durante siglos. A los judíos se nos culpó de la crucifixión y esa acusación sirvió de excusa para justificar masáqueres, pogroms y expulsiones durante toda la Edad Media. Piensa en la crudeza de esta acusación. Un evento que ocurrió en un contexto político y bajo el poder del Imperio Romano fue transformado en una herramienta para perseguir a todo un pueblo, a mí mismo. Era muy chiquito, tenía a lo mejor 10 años, o sea, hace 60 años atrás. Un nene vino y me pegó y cuando yo le pregunté por qué me pegaba, me dijo porque ustedes mataron a Cristo y yo ni sabía lo que era Cristo. Durante las cruzadas, por ejemplo, cuando los ejércitos cristianos se dirigían hacia Tierra Santa, no solo luchaban contra los musulmanes en su camino, hicieron una pausa para masacrar comunidades judías en Europa. En lugar como Mainz, Worms y Colonia, miles de judíos fueron asesinados, no porque hubieran hecho algo, sino simplemente porque eran judíos. Porque en la mente de los cruzados ellos cargaban con la culpa de la muerte de Jesús. Este tipo de violencia no era un evento aislado. Durante la Edad Media la vida para los judíos en Europa era extremadamente precaria. Éramos una minoría tolerada en los mejores de los casos y completamente marginada en el peor. La expulsión de los judíos en Inglaterra en 1290, en Francia en 1394, en España en 1492, no fueron incidentes aislados, sino parte de una tendencia más amplia del antisemitismo institucionalizado. A menudo se nos expulsaba sin previo aviso, obligándonos a dejar atrás nuestras casas, nuestros bienes y nuestra vida. Y si bien la expulsión de España en 1492 es uno de los eventos más conocidos, no podemos olvidar lo que sucedió con los judíos que decidieron quedarse y convertirse al cristianismo. Estos judíos, conocidos como conversos o marranos, vivieron una vida de temor constante aunque se habían convertido cristianos nuevos. Muchos de ellos mantenían secreto, mantenían en secreto algunas de las costumbres judías, como por ejemplo, encender velas en Shabbat o no comer cerdo. Sin embargo, la Inquisición vigilaba de cerca a estos conversos, cuando cualquier señal de que pudieran estar practicando el judaísmo en secreto. Si eran descubiertos, podrían ser arrestados, torturados y ejecutados públicamente en lo que se llamaba autos de fe. Imaginemos por un momento lo que eso significaba para esas familias. Vivir en una doble realidad. Por un lado, aparentando ser cristianos para evitar la persecución y por otro, tratando de mantener su identidad judía en secreta. Las presiones y el miedo constante debieron haber sido insoportables, pero a pesar de todo, muchos mantuvieron viva su fe, aunque fuera en la clandestinidad. Pero la historia y el antisemitismo no termina allí. A medida que el mundo entraba en el renacimiento y la ilustración, parecía que las cosas podrían mejorar para los judíos. Filósofos como Vueltaire, Montesquieu y Jean-Luc promovieron la idea de la igualdad y los derechos humanos. Y en algunos países los judíos comenzaron a obtener más derechos. En Francia, por ejemplo, la revolución francesa trajo consigo la emancipación de los judíos, otorgándoles ciudadanía plena por primera vez. Sin embargo, el antisemitismo no desapareció. Solo cambió de forma. Si en la Edad Media se nos perseguía por razones religiosas, en el siglo XIX el antisemitismo adoptó una nueva justificación, la raza. A medida que el nacionalismo crecía en Europa, surgió la idea de que los judíos no solo eran diferentes por su religión, sino que pertenecían a una raza. Una raza distinta e inferior. Este tipo de antisemitismo racial encontró su expresión más vulner, virulenta en el caso Dreyfus en Francia. Alfred Dreyfus, que fue un oficial judío del ejército francés, fue falsamente acusado de traición en 1894. Aunque no había pruebas en su contra, fue condenado y enviado a una prisión a la isla del Diablo. El caso Dreyfus desató una ola de antisemitismo en Francia que dividió a la sociedad. Y aunque finalmente fue exonerado, el daño ya estaba hecho. Los judíos, a pesar de su lealtad a los países en los que vivían, seguían siendo vistos como extranjeros, como sospechosos, como enemigos internos. Este antisemitismo racial sentó las bases para el horror que vendría en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo alcanzó su punto más terrible en el Holocaust. La Shoah, donde seis millones de judíos fueron asesinados, en una campaña sistemática de exterminio llevada a cabo por el régimen nazi. Fue un intento de borrar no solo a un pueblo, sino a toda una cultura, una historia, una fe. Pero aquí estamos. Después de todo lo que hemos sufrido, seguimos aquí. Después de los pogróns, de las expulsiones, del Holocausto, seguimos vivos. Seguimos siendo el pueblo de la Torah, el pueblo que sigue caminando con el mismo espíritu de resiliencia y fe que nos ha sostenido durante miles y miles de años. A pesar de que el Holocausto fue una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad y particularmente para el pueblo judío, no fue el fin de nuestra historia. De hecho, fue un punto de inflexión contra todas las expectativas. Después de la Shoah, el pueblo judío no sólo sobrevivió, sino que se levantó de las cenizas. en 1948 con la creación del Estado de Israel volvimos a tener un hogar propio por primera vez en casi dos mil años. Esta fue una victoria no sólo política, sino también espiritual. Imaginemos lo que significó para aquellos sobrevivientes del Holocausto llegar a Eretz Israel, la tierra prometida y participar en la construcción de un Estado judío soberano. Muchos de ellos habían perdido sus familias, sus hogares, todo lo que conocían, pero encontraron en Israel una nueva esperanza, una razón para seguir adelante. Sin embargo, la creación del Estado de Israel también trajo consigo nuevos desafíos. El antisemitismo no desapareció con la Shoah y aunque muchos creían que el horror del Holocausto sería suficiente para erradicar el odio hacia los judíos, no fue así. El antisemitismo tomó nuevas formas. Una de ellas es el antisionismo y quiero ser muy claro, criticar la política de Israel es legítimo, como lo es criticar la política de cualquier país. Sin embargo, cuando esa crítica se convierte en una negación del derecho del pueblo judío a tener su propio Estado o cuando las críticas a Israel se transforman en ataques contra los judíos en todo el mundo, estamos ante una nueva manifestación del mismo odio antiguo. hemos visto como en muchas partes del mundo los ataques a sinagogas, a cementerios judíos y instituciones judías se han incrementado en las últimas décadas, más en el último año, muchas veces bajo el disfraz del antisionismo y no podemos ignorar cómo las redes sociales y el internet han amplificado muchos o muchas de estas mentiras y teorías conspirativas que han existido durante siglos. Hoy, esas viejas acusaciones que antes se propagaban en panfletos o sermones han encontrado nuevas vías de difusión en el mundo digital. Pero una y otra vez el pueblo judío ha demostrado que no importa cuántas veces intenten destruirlos. Seguimos adelante. No es sólo nuestra capacidad de supervivencia lo que nos define, sino también nuestra capacidad de florecer, de construir y de crear. Después del hallar no sólo vimos el renacimiento del Estado de Israel, sino también un renacimiento cultural, religioso y comunitario en todo el mundo. Las comunidades judías en la diáspora, especialmente en lugares como Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil, se convirtieron en centros de estudios de vida comunitaria y de acción social. en Israel, un país que nació en medio de la hostilidad de sus vecinos, hemos visto como los judíos de toda parte del mundo se han unido para construir una sociedad vibrante, moderna y profundamente conectada a sus raíces. a pesar de las guerras y las amenazas constantes y los desafíos internos, Israel ha florecido, ha florecido en un símbolo de esperanza y perseverancia para todo el pueblo judío. pero queridos amigos, no podemos ignorar el hecho de que el antisemitismo sigue siendo una realidad palpable hoy en día. vemos como las mismas ideas antisemitas que impulsaron a los cruzados, los pogróns y el holocausto siguen apareciendo en nuevas formas. En algunos lugares se nos acusa nuevamente de controlar el mundo, de dominar los medios, la economía o la política. Estas teorías conspirativas que no tienen fundamento alguno se reciclan y se difunden con una velocidad alarmante gracias a la tecnología moderna. Sin embargo, no estamos aquí solo para hablar de los problemas, sino también para recordar la fuerza que hemos demostrado frente a ellos. La historia del pueblo judío es una historia de resiliencia. No importa cuántas veces hemos sido expulsados, perseguidos o atacados. Siempre hemos encontrado la manera de levantarnos y seguir adelante. Esto es algo que está en nuestro ADN espiritual. Piensen en nuestros antepasados que salieron de Egipto después de siglos de esclavitud y construyeron una nación en el desierto guiados por la fe en Dios y la promesa de una tierra donde podrían vivir libres. Grandioso, ¿verdad? Esa misma fe es la que nos ha mantenido vivos a lo largo de los siglos. Cuando nos enfrentamos al antisemitismo no solo nos defendemos con palabras o acciones, sino también con nuestra propia existencia. cada vez que celebramos un Shabbat, cada vez que estudiamos la Torah, cada vez que transmitimos nuestras tradiciones a las próximas generaciones o al mundo entero, estamos resistiendo al odio. Estamos diciendo aquí estamos, seguimos, vimos, seguimos siendo un pueblo. Y quiero que pensemos en esto. El antisemitismo no solo afecta a los judíos, afecta a toda la humanidad. El odio hacia los judíos es un síntoma de un problema mayor, de una sociedad que no está dispuesta a aceptar la diversidad, que teme a lo diferente. La lucha contra el antisemitismo es una lucha por los derechos humanos, por la justicia, por la verdad. cada vez que combatimos el antisemitismo estamos defendiendo los valores que nos unen como seres humanos, independientemente de nuestras creencias religiosas, nuestras culturas o nuestras nacionalidades. nacionalidades. Por eso debemos continuar, continuar nuestra lucha no solo por nosotros, sino por todos aquellos que sufren el odio y la intolerancia. Debemos educar, hablar y ser activos en la defensa de nuestros derechos y los derechos de los demás. Porque el antisemitismo no es solo un ataque contra los judíos, es un ataque contra los valores fundamentales de la humanidad. Como dijo el profeto Mikeas, ¿Qué pide de ti el Señor? Solo que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios Mikeas 6 8. Esos son los valores que debemos mantener en alto, incluso en tiempos de dificultad. La justicia, la misericordia y la humildad son las almas más poderosas contra todo odio. Así que queridos amigos, sigamos adelante con la cabeza en alto, sabiendo que a pesar de los desafíos nuestra misión sigue siendo clara, construir un mundo mejor, no solo para nosotros, sino para todos. Espero que Dios nos dé la fuerza para continuar este camino con fe, con dignidad y con esperanza, sabiendo que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos amigos, amigas, soy Miguel Kaniewski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del Humash el Pardez, una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah. Esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj que son los profetas anteriores. Tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Canán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. a través a través del método pardesal que ya estamos familiarizados. He trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. el segundo libro de Samuel a David de Samuel a David el inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel y David y cómo sus historias no sólo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardes. El tercer libro Reinos y Profetas de Salomón a la división del del reino aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Humash el Pardes ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados. espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los cinco volúmenes del Humash el Pardes este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros. Vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere.